Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y no sé por qué empiezas siempre la carrera al principio antes de que empiece la cuenta atrás, tío, o sea, directamente, ¿sabes? Bueno, igualmente saltamos aquí, ¿qué pasa, Cristian? ¿Cómo estás? Hacemos aquí una acrobacia bonita, rica y veloz, espérate que exploto, siempre haciendo una acrobacia exploto, ¿veis? Explotado. ¿Y esto? Ah, vale, que he cogido el punto, he cogido el punto en un sitio raro y ahora me he quedado atracado en las rocas. Vale, ya está, ya está, he salido aquí. Me ha costado muchísimo salir de las rocas, estamos en el medio del monte, bueno, del monte. Estamos en el medio del desierto y Cristian se ha ido, se ha escapado, se ha llevado mi reloj y le he preguntado por qué hora es, porque me ha robado el reloj. No sé, hay que inventarse una historia en medio de la carrera porque si no, no tiene gracia, ¿no? Y bueno, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va mi reloj? ¿Funciona? Lo estoy llevando a arreglar, ¿eh? Para que no se rompa. Mira, te he preguntado lo ahora y me ha robado el reloj, tío, o sea, ya te vale. Ahora, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo miro yo la hora? Ven aquí, Cristian, te tengo que adelantar. ¿Vas primero encima de todo o te tengo que adelantar? Ya está, sí o sí, ¿sabes? Tengo que conseguir coger mi reloj. Vamos a ver. Voy cuarto. ¿Cómo que cuarto? Se me salió la primero, tío. Pero no sé qué ha pasado aquí. ¡Oh, sí, señor! ¿Estás aquí, Cristian? ¿Cómo se coge este punto? Perdona, espérate, perdona. ¿Cómo se coge este punto? Mira la antena, mira la antena. ¡Oh, my God! ¿Qué me dices? Vale, pues venga, me de vuelta. Cogemos velocidad por aquí. Cristian, dame mi reloj. No, píllame si puedes. Sí, mira, si quedo por encima tuya en esta partida, tu reloj, o sea, mi reloj vuelve a ser mío. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y... ¡Súper salto! Cogemos este punto. ¡Vámonos! ¡Voy primero! ¡Oh, sí, señor! Si quedo primero en esta partida, tu reloj, o sea, mi reloj vuelve a ser mío, vuelve a estar en mis manos. Y si me ganas, si quedas por delante de mí en esta posición, en esta carrera, mi reloj, pues, pero quedas para ti, ya me compraré yo otro. Me da igual. No, lo vendo. Así que, bueno, vamos a ver. Aquí hay una super mega ultra rampa. Yo no sé cómo se puede coger este punto tan locamente, pero bueno, yo voy a coger esto así, tal que así. Me tiran los tubos. Espérate, porque me voy a desplotar todo. Vale. Bueno, pues acabo de reventar todo. Ahora hay que coger este mega ultra super looping. Yo no sé cómo voy a coger esto porque es súper difícil, pero bueno, creo que va a ser fácil. ¿Va a ser fácil? Sí, es fácil. ¡Es fácil! ¡Es fácil, he dicho! Me he caído. Me he caído. Bueno, lo he dicho. Si quedo primero, Cristian, ya sabes, ¿eh? Tu reloj vuelve a estar en mi posición, en mi posesión, en mis manos, es decir. Vamos, 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 con mucho cuidado, con mucho cuidado. Esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado. He cogido el punto. ¡Cogí el punto! ¡Vámonos de aquí! Vamos a ver una cinemática correcta. No veo nada de aquí. ¡Eh, cuidado que voy a explotar! ¡No, no, 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 no! Toma, ya he caído bien. ¡Vámonos de aquí! Veo el super looping o el super wallrider. Es que yo no sé cómo se llama eso, tío. Si es hacia arriba, no es ni looping ni wallrider. Es algo raro, tío. Es como el rizo, el pelo raro de alguien, tío. Madre mía, qué de puntos hay aquí, chaval. Uno, dos, tres, cuatro. Y está la segunda vuelta, el dos de dos. Cristian, te espero en la meta. Ya verás. Espérate, hay que coger esa rampa de aquí. Con cuidado y... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! He caído, he caído. ¡Vuelta dos de dos! ¡Vuelta dos de dos, has dicho! ¿Qué posición vas? Segundo. ¡Eh, que quieres mi reloj! ¡Es mío, chaval! Voy detrás tuyo. Ahora mismo, si voy por encima tuya, como si fuera que el reloj te lo he quitado yo, ¿vale? O sea, lo llevo yo ahora mismo. Vale. ¡Y es mío! Pues va a volver a ser mío. ¡Eh, no! ¿Vuelve a ser mío? ¡Es mío, tío! ¡Me lo has robado tú! Pero es que está muy bonito, pero creo que da tu ya. Pues es mío. ¡Me lo quedo! No. La próxima vez me preguntas tú qué hora es porque me cago en todo, tío. ¡Eh! Que me voy, espérate. Madre mía. Has conseguido, por mucha suerte, pasar ese Wild Rider, creo yo, ¿eh? No, es que soy un crack. Sí, sí. Un crack. Un crack va a sonar cuando gane esta carrera. Vamos a ver. Cogemos este Mega Ultra Super Salp. ¡No! ¡No, no, no, no! No lo he cogido, mierda. Espérate. Y encima no reinicio. Me he quedado a mitad. ¡Ay, qué penita! Que yo lo he cogido. ¡Ay, qué penita! ¿Has cogido el punto? ¡Ay, ay, ay, ay! No puede ser. No puede ser, no puede ser, Cristian, no puede ser. ¡Vamooos! Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Pasamos por aquí. Maki, cuando me preguntes la hora te la diré de muy buena manera. Me cago en todo. Me cago en todo. Coge el punto, coge el punto. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Cristian, ¿qué ha pasado por aquí, eh? Voy tras tuya, eh. Dame mi reloj. No. Dame mi reloj. Oye, tú, ¿en serio? ¿Me has robado mi reloj, tío? ¿Por la cara o qué? Por la fe y sí. Pues espérate que voy para allá, eh. Estoy tranquilo que el reloj vuelve a ser mío. ¡Vamos! ¡Mierda, me he chocado! ¡Corre, corre, corre! Cristian, te vas a chocar y lo sabes. No. Te vas a chocar y lo sabes. Ahí te veo, eh. Te estoy mirando, eh. No te pongas nervioso, eh. Te estoy mirando, eh. Te estoy mirando. Te estoy mirando. No te pongas nervioso. ¡Cáete, hombre! ¡Cáete! ¿Lo has conseguido? Sí. Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Vale, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo... ¡Oh, sí, señor! Estoy aquí volando. Cristian, voy a por ti. Te veo en el suelo. Nos vemos en el suelo, eh. Vale. Bueno, yo te veo en la meta con tu reloj. No, mejor. ¡No! ¡Mierda! Se va a quedar con mi reloj, chicos. Me pregúntan ahora y me roban el reloj. Qué mala gente. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vale, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Oh, no! Va a llegar. Ya ha llegado. Igualmente... ¡No, no, no, no! No ha llegado. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces, tío? Que se me ha ido... Que se me ha ido el coche. O sea, que esperate, ¿no? ¿Pero con qué te ha chocado, tío? Pues que había ahí una roquita. Igualmente, te regalo el reloj, Cristian. Todo el mundo mira la hora en el móvil. A mí me devuelve un reloj, Cristian. Así que, bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis más, ya sabéis. Like, favorito, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!